¿Cuál es el origen de los pedidos? Y termina aceptando lo que lógicamente le parece injusto o desmedido, ¿no? Yo entiendo que es desmedido ser reconocido de este modo. También de algún modo creo que no es del todo justo, pero el mensaje de afecto, de amor, y uno a esas cosas nunca se resiste. Es más, se somete con placer y con felicidad. ...la clasificación con Chile para el Mundial, tras el impulso y el apoyo que le dio la actual lista de conducción de Newell's, el éxito en las elecciones en este club, y luego este reconocimiento y esta premiación en el Coloso del Parque, Marcelo Alberto Bielsa, a partir de esta jornada de mucho calor, de la naturaleza y del público aquí en Rosario. El estadio en su mano, ¿no? Y no solo por la pequeña maqueta que tenía en su poder. Sí, realmente. Muy emotivo todo el compacto anterior de la gente, cómo se emociona de ver los momentos esos de gloria que cada vez se agrandan más. ¡Gracias!